¿Me escuchas, güey? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué pido? ¡Uh, uh! Güey, ¿la puerta se movió? ¿Te cerraba la puerta a tu casa? Sí, ¿no lo viste? Estoy entrando, güey, pero pensé que yo lo había empujado ¡Uh! ¡Vaya afuera! ¡Uy! ¡Uy! ¿Lo escuchaste? ¿Lo escuchaste? ¡Uy! ¡Uy! ¡Utta madre! ¿Lo escuchaste? ¿Dónde fue, güey? ¡Utta madre! ¿Lo escuchaste? ¿Dónde fue, güey? ¿Dónde fue? ¿Aquí? ¿Dónde fue? ¿Aquí? ¡Oh, qué bonito, madre! ¿Quieres jugar con nosotros? ¡Pinche madre, güey! ¿Quieres jugar con nosotros? ¡Pinche madre, güey! ¡Pinche madre! ¡Güey! ¿No madre lo escuchaste? ¡Güey! ¿No madre lo escuchaste? ¡Ahí tu madre! ¡Güey! A tu madre Güey Güey, no te pases ¿Lo ven? ¿Eh? Sí, güey, se está abriendo Amigo No te pases De mierda ¿Qué a tu madre, güey? ¿Qué a tu madre, güey? Déjame Vean la puerta cómo se mueve Uh, 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 uh Déjame Vean la puerta cómo se mueve Uh, 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 uh Güey, 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 güey Güey No te pases de lanza, cabrón Uh, güey, 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 güey Güey Uy, allá abajo Alguien entró Es allá abajo, güey Alguien entró Agárame una maldita piedra, güey, güey Alguien entró, güey Están caminando, están caminando Hola ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uy, allá abajo Alguien entró Es allá abajo, güey Alguien entró Agárame una maldita piedra, güey Alguien entró, güey, están caminando, están caminando Hola ¿Qué es eso? ¡Tu madre, güey! ¿Lo escuchas, güey? Sí ¡Tu madre, güey! ¿Lo escuchas, güey? Sí Toma mi energía Si eres un... ¡Tu madre, güey, güey! Mira Toma mi energía Si eres un... ¡Tu madre, güey, güey! Mira A la madre Toma Mi energía Toma Te la doy toda ¡Abrese! Güey, 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 güey No Mami ¡Tu madre! Güey, mira, güey Quédate aquí, güey No, no vayas Pero no vayas ¿Qué? Pero Toma Mi energía Toma Te la doy toda ¡Abrese! 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 Güey, 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 güey ¡No! ¡Mami! ¡Abrese! ¡Madre! Güey, mira, mira, güey Quédate aquí, güey No, no vayas Pero no vayas ¿Qué? Pero Güey, güey Güey, ese palo ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde dejaste ese palo, güey? Yo la agarré cuando te dije que no servía para nada porque era de plástico Ajá Era como, no, estaba bueno ¿Acaso ya? Aquí estás Aquí está ¡Ven! ¡Tanto! ¡Madre, güey! Calabaza, quédate atrás, güey ¡Hijo de tu madre! Caló la cadena, güey Güey ¡Mi cadena! ¡Ven! ¡Tanto! ¡Madre, güey! Calabaza, quédate atrás, güey ¡Hijo de tu madre! Caló la cadena, güey Güey ¡Mi cadena! ¡Oh, oh, oh! ¡Abre una piel que se cayó el vaso! Mira, mira, mira Lo quiso botar, velo Acércate, acércate Ya lo vi, desde que se ve El vaso que dejó calabacín en la barra Vean Lo botó Vean Y lo dejó ahí ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, una piel que se cayó el vaso! Mira, mira, mira Lo quiso botar, velo Acércate, acércate Ya lo vi, desde que se ve El vaso que dejó calabacín en la barra Vean Lo botó Vean Y lo dejó ahí Toma Mi energía Puta No eres una niña ¡Otú! Güey, 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 güey Güey, 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 güey Güey Está jugando contigo, cabrón Fija Toma Mi energía Puta No eres una niña ¡Otú! Güey, 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 güey Güey Está jugando contigo, cabrón Fija ¡Escuchas, güey! ¿Qué es esa ruida?